esa la banda que para rocks porque muchos no habían perdido este vídeo de platicando con el miguel o con y pues bueno mi gente el día de hoy les voy a platicar las veces que me han espantado o las veces que me ha pasado algo paranormal y pues nada mi gente espero que les guste el vídeo recuerda suscribirte a su canal miguel 69 y que lo loco y pues nada ayudarías con un bonito like suscribiéndote y comentando que otro tipo de vídeo quieres que haga y pues bueno mi gente comenzamos con el vídeo bueno mi gente la verdad he tenido la suerte de que no he sufrido mucho de esos sucesos paranormales nada más me han espantado a lo largo de mi vida tres veces y pues bueno les voy a platicar cuál fue la primera la segunda y la última que fue la más fuerte en lo personal y bueno todo remonta hace como unos 89 años más o menos más o menos 89 años todavía yo estaba soltero estaba creo que estudiando la secundaria la secundaria abierta en ese tiempo yo vivía con mi papá mi papá antes vivía con mis abuelos en un cuarto que construyeron bueno es otro tema no yo vivía en ese cuarto banda y yo me acuerdo que luego mi papá estaban saliendo con una señora y pues yo me quedaba en el cuarto solo en un cuarto arriba en la azotea y pues mis abuelos estaban en abajo su cuarto era de abajo pero pues hagan de cuenta que te salías de su de la cocina de su cuarto y subir las escaleras y el cuarto estaba arriba independiente yo recuerdo eso es algo muy cierto bueno toda mi familia lo sabe recuerdo que eran como las 12 de la noche una y media de la madrugada por ahí así y escuché que gritaron mi nombre incluso escuché y no me no les miento que aventaron como una pinza en mi puerta pues como una piedra en mi puerta y yo pensé que era mi tía porque a mi abuelito no le gustaba como yo no más estudiaba y casi no hacía nada estudiaba la secundaria abierta pero pues nada más estudiaba dos horas cada tres días o sea nada más iba a la escuela dos veces a la semana luego mi tía me decía que mi abuelo se molestaba de que me despertara como rico porque pues me dormía como a la 1 a 2 de la mañana y ya venía despertándome como a las 10 11 de la mañana y mi abuelito le molestaba eso entonces lo que mi tía hacía era de que me gritaba y me aventaba una pinza para que me despertara y bajara a desayunar temprano yo pensé que ella me había aventado una pinza me había gritado porque yo escuché mi nombre que gritaron miguel y aventaron una pinza y me fijé la hora y dije chinga ahora qué pedo y vi que era de noche me asume y no había nadie y cuando me fijé la hora era como la 1 2 de la mañana la verdad no recuerdo bien y pues si me saqué muy de onda porque yo dije a chinga son las 2 1 de la mañana me gritaron mi nombre escuché que tocaron la puerta le platiqué a mi tía y me dijo que por ahí se aparece mucho el tal el silbón es un personaje el silbón y pues bueno nunca tuve explicación de lo que me pasó mi gente la segunda historia que me pasó fue aquí justamente en esta casa en el otro cuarto de allá eso fue hace como unos tres años más o menos dos años por ahí así eso fue un día en tres semanas aquí lamentablemente vamos bueno yo no sino familiares de mi señora estaban pasando por un mal momento un este un hijo de su abuelita de mi señora había fallecido en esos días incluso lo estaban velando aquí en el par la parte de abajo así que en el patio ahí estaba ahora así que estaba toda la caja y clarito escuchamos que nos tocaban la ventana yo en ese tiempo nada más estaba con mi hijo y mi esposa todavía no tenía mis dos niñas todavía no nacían y mi señora estaba embarazada de mi niña la de mediana y yo siempre tengo la costumbre de que me duermo ya tarde ese día eran como las 11 12 de la madrugada cuando escuché yo fui el que escuché los sonidos que tocaron la ventana como que como si dieran un golpe así yo le dije a mi esposa oye están tocando la ventana fíjate si no son tus hermanos y ya se despertó dijo no creo estás loco bueno quédate despierta para que escuches y al poco rato se volvió a tocar la ventana otro golpe que ya ves a ver si es cierto ya se paró y se asomó dijo ha de ser mi hermano el que nos está haciendo la broma y otra vez va a pasar como un minuto y volvieron a tocarla la ventana y rápido se asomó ya y todavía me dijo ha de ser el aire no manches yo también dije a lo mejor si es el aire no pero yo le puse una calceta a la madera de forma que hiciera ahora sí que presión para que no se moviera con el aire y otra vez al minuto volvió como mínimo un minuto 30 segundos se volvió a escuchar que volvieron a tocar así que la ventana yo quiero deducir que era su tío que se estaba despidiendo porque todavía no es que no recuerdo si la caja estaba abajo o estábamos haciendo los rosarios tiene la costumbre de cuando un familiar fallece se hacen los siete rosarios y a lo mejor era su tío que estaba despidiendo de mi señora pero pues nunca encontramos lógica al día siguiente ella le reclamó a sus hermanos oigan porque nos espantaron en la noche no manches porque fueron a tocar la ventana y se echaban a correr y pues ellos dijeron que no habían nacido y yo incluso al poco rato escuché como se movieran estrellas abajo en la cocina porque el cuarto donde estábamos en la parte de abajo era la cocina y clarito se escuchaba como si movieran este sillas y volvió a despertar a mi señor dijo y escuchan ahora que están arrastrando sillas y pues ya me dijo ya duérmete ha de ser mi tío que está despidiendo de la casa o ha de ser su espíritu y esa fue la segunda vez que nos espantaron por último la tercera vez que me espantaron esa es la historia más fuerte porque eso yo lo viví con mi cuñado eso sí fue algo muy muy tétrico les platico fue en el tiempo donde yo vivía no sé si muchos sepan o recuerden que yo vivía en la festival allá por rodeo texcoco allí son por números de calles nosotros vivíamos en la calle 12 fue en el tiempo donde yo estaba muy obsesionado en el free fire en el free fire hagan de cuenta que a mí para que me agarrara señal en el teléfono me tenía que subir a la azotea vivíamos en una casa de tres pisos y hasta la azotea en los lavaderos y mi cuñado dijo te acompaño igual quiero echarme una partida ahora le puedes tomar y trajo un cigarro ya sube que sabe el cigarro no estábamos jugando normal y de repente sentimos como que el escalofrío se me quedó bien y como que se siente frío no es como que el escalofrío dijo sí bueno mames pues ya aprendió el cigarro incluso íbamos a echarnos el famoso pvp con otros dos güeyes y estábamos ahora sí que armando la sala y pues ya no ya este prendemos el cigarro ya cuando íbamos a dar en ahora sí que en enter para jugar la partida escuchamos un lamento y pues sí era la llorona de cuenta que es muy cierto eso de que los perros empiezan a ladrar porque cuando sentimos ahora sí que el escalofrío y prendimos el cigarro a lo lejos escuchamos a unos perros ladrar pero así como si estuvieran peleando no le pusimos importancia después ya escuchamos el lamento no dice hay mis hijos no dice otra cosa nada más es un que es un quejido pero se escuchó muy a lo lejos y cuando escuchamos se lo juro cuando escuchamos el lamento la piel se nos erizó y no pues nos bajamos corriendo pero ahí les va algo raro se dan de cuenta que yo tenía la curiosidad y la quería grabar y me quería subir y me dijeron que me estaba llamando así que me estaba llamando para no sé es una es una creencia de cuenta que sus abuelos de mi cuñado son de veracruz tienen muchas creencias y me dijo él que me está llamando así que la ayudan a llevarme yo no sé a lo mejor sí porque se los juro por dios que yo yo me quería subir o sea como que yo quería subirme para grabarlo para escucharlo otra vez pero me dijeron no no vayas porque me está llamando ya lo mejor si te aparece o te pasa algo y pues bueno mi gente estas son las tres pequeñas historias paranormales que me han pasado y pues nada ojalá les haya gustado ya saben suscríbanse a su canal miguel lo loco miguel locon 6ix9ine y pues bueno seguimos contándole más historias de platicando con el miguel locon y pues nada nos vemos en el siguiente vídeo pues bye